Y mire, yo no sabía que la placa decía constructor de consensos. Yo hablé precisamente de que Mario, el pensamiento político de Mario estaba para mí siempre asociado a la comprensión, a la conciencia acerca de la importancia de los consensos en política. El mundo, el mundo, los principales países del mundo, los que han tenido que resolver problemas difíciles, lo han podido hacer solamente a partir de consensos. ¿Qué quiere decir consenso, acuerdo? Entre la fuerza izquierda, la fuerza derecha, capital y el trabajo. Son posibles. Nosotros tenemos que demostrar que si se hizo en otras partes del mundo, acá también. Así vamos a resolver los problemas. Si no, va a ser muy difícil. Así como estamos hoy, estamos lejos de ese consenso. Sí, estamos lejos. Lamentablemente hay muchos que se hinchamos para eso. Mi padre escribió un libro que se llamaba Democracia y Consenso. Lamentablemente todavía estamos lejos, pero precisamente por eso hay que seguir trabajando. No hay que bajar los brazos. Algunos dicen, pero qué ingenuidad. Miren, las ideas más transformadoras a lo largo de la historia han sido muy ingenuas al principio. Y después se transformaron en lugar común. Así que hay que seguir luchando para eso. ¿Cómo analiza la situación actual que estamos atravesando esta crisis? Es difícil, difícil y creo que no solamente la coyuntura tenemos que tratar de resolver en consenso para llevarle un poco de confianza a la sociedad y tranquilidad respecto de lo que puede venir, sino que también tenemos que enfrentar el mediano y el largo plazo a través de los consensos. Si somos capaces de hacer esto, estaremos a la altura de las circunstancias y creo que la sociedad volverá a confiar en la política. Hoy está muy escéptica la sociedad con la política. No solamente frente a casos de corrupción que pueden existir, que son los mínimos. Más allá de que algunos a los que la política no les viene muy bien, no les interesa demasiado, traten de tenerlos presentes, magnificarlos, e instalar la idea de que todo es igual. No, pero lo cierto es que la sociedad está enojada más allá de esta cuestión porque la política no ha podido todavía dar respuesta a los problemas más graves que tenemos. Hemos avanzado mucho desde el fin de las dictaduras, pero no todo lo que creíamos que íbamos a avanzar. Y esa no es una deuda de la democracia, como dijo la expresidenta, aunque yo sé que quiso decir otra cosa, hay que cuidar las palabras. Esa no es ni siquiera una deuda de la política, es una deuda de los políticos, que no hemos estado a la altura de las circunstancias emocionales, intelectuales, psicológicamente, intelectualmente. Creo que ha llegado el momento de que la sociedad nos reclame eso. Acuerdos, acuerdos, acuerdos. Basta de grietas. Estoy harto de la grieta y creo que la sociedad debe estar harta de la grieta. Y no solamente a los políticos hay que reclamarle eso. Hay que reclamarle a los empresarios, hay que reclamarle al campo sindical y hay que reclamarle a algunos comunicadores sociales que parece que no hacen otra cosa, que les encanta echar leña al fuego. ¿En fin, satisfecho con los espacios que ocupa hoy la UCR en lo que es Cambiemos? Y más aún cuando se vende por ahí la época de discusión de espacios políticos, de candidaturas. A mí la discusión sobre los espacios políticos, lo he dicho desde el 2015, no me interesa. Por supuesto que tenemos hombres para aportar a las políticas públicas, pero eso no me interesa. Yo les pido a los radicales que pongan la misma pasión que ponen en defender los espacios, en defender las ideas. Si nosotros hubiéramos puesto la misma pasión durante estos dos años, en defender las ideas de la UCR, que son muy distintas a las del PRO, dicho con mucho respeto, seguramente la situación hoy estaría mucho mejor. Y los argentinos seguramente tendrían una expectativa distinta respecto al futuro. O que hubiéramos equivocado, que se tomaran decisiones, evitado que se tomaran decisiones equivocadas. Así que yo voy a pelear por eso, para que las ideas del partido sean tenidas en cuenta y para que una de las ideas importantes del partido que es la búsqueda del consenso, bueno, sea comprendida también por el PRO. Y que convoque dialogar a la política, a los sectores del capital y a los sectores del trabajo. En conjunto tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo respecto de un proyecto de mediano y largo plazo. Hoy no hay diálogo hoy, para usted no hay diálogo. A ver, en política en Argentina sería una novedad, no hay diálogo en política, salvo para cuestiones de márgenes, digamos, del margen. En política no hay... Nosotros tenemos que discutir qué tipo de crecimiento queremos, porque no cualquier crecimiento es bueno. Hay crecimientos que son más buenos que otros, que generan más empleo que otros, que generan mejores salarios que otros. Hay algunos que pagan más impuestos que otros. Hay algunos que son más dañinos ambientalmente que otros. Hay algunos que generan más divisas que otros. Hay que discutir qué modelo de crecimiento o lo va a hacer el mercado a eso, en función de lo que los capitales piensan que es lo mejor. Nosotros tenemos que, desde la política, tratar de hacer de que la economía funcione de manera de servir al interés general. El sistema tributario, no hemos dialogado nunca sobre estas cosas importantes. El rol del Estado, la inteligencia del Estado, el conocimiento del Estado, el papel del Estado en la economía, no lo hemos discutido. El tema ambiental, no lo hemos discutido. La distribución de la riqueza, no lo hemos discutido. Estas cosas tenemos que discutir. Y dejar de pensar en el 2019, esto es lo que yo creo, y me preocupa que no se haga esto. ¿Qué pasa el culto del Estado? El Estado es fundamental. El Estado es un lugar del interés general. La sociedad tiene conflictos. Hay intereses particulares que compiten entre sí por ser lo favorecido. La política no puede favorecer ni a uno ni a otro. Tienen que defender el interés general. Es cierto que muchas veces lo que la política entiende por interés general tiene que ver más con la defensa de ciertos intereses que con la defensa de otros. Sobre todo con los que están mal. Porque no se ajusta el interés general a una sociedad de bienestar que algunos estén muy mal. Eso no puede ser. ¿Estos ajustes que se están dando son el camino? ¿Estos ajustes y medidas que son el camino? No, no, hay que hacer un esfuerzo. Que diga que no, miente. Ahora hay que discutir quién hace el esfuerzo. Porque no está escrito por la naturaleza que lo tienen que hacer los trabajadores o los jubilados. O no van a hacer algún esfuerzo también el sector del empresariado, que está en muchas más condiciones. Ahora, por sí solo no lo van a hacer, porque ningún empresario puede manejarse de manera filantrópica. Si lo hiciera quedaría fuera de mercado, se fundiría. Eso tiene que lograrlo la política. Y la política es capaz de lograr eso si se reúnen todos respecto de ciertas reglas de juego que no va a poder evitar, eludir nadie. ¿En qué partido radical puede tener una participación a partir de ahora? No quiero, los cargos no me interesan. Ya lo dije, cargos no me interesan. Ocho millones de veces he dicho, desde el 2015 que a mí los cargos no me interesan. Me interesan las ideas. Que la Unión Cívica Radical ponga en la defensa de las ideas la misma pasión que pone en la defensa de los cargos. Y que a esto lo reclamen los militantes de acá también. No solamente los militantes que militan a lo que se llama a nivel nacional. En nivel nacional no existe, existe la suma de los distritos. Que reclamen que el partido pelee por las ideas, no por los cargos. Gracias.